¡Hola! Y bienvenidos una vez más a WAPA Inside. El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje especial para esta temporada festiva. Como saben, ya viene el mes de diciembre y en el mes de diciembre tenemos muchas reuniones, cenas navideñas, vida, etc. Así que este es un maquillaje perfecto para la noche, muy fácil de realizar. Así que pasemos al paso a paso. Bueno, vamos a empezar con los ojos. Como ven ya tengo hecho este y en este yo ya he aplicado mi prebase para sombras de ojos. Esta es la de Palladio. Y a continuación voy a aplicar una sombra en crema. Esta es de Oriflame de la línea de One en el color Beige Pearl. Con mi dedo lo que hago es presionar el producto creando una capa uniforme en mi párpado, o dejando libre esta sección de aquí de debajo de la ceja. Y esto me ayudará a tener un efecto mucho más intenso de las sombras brillantes que voy a aplicar a continuación. Ahora con una brocha de sombras de ojos así pequeña como esta, voy a aplicar el color de sombras Sidecar de la Naked 1. Aplico este color hasta el pliegue, un poco más arriba del pliegue. Ahora con mi brocha de difuminación voy a empezar a hacer esa marcación del pliegue y voy a utilizar el color Smog de la misma paleta. Y voy a enfocarme más que nada en la esquina externa porque lo que quiero es tener ese efecto de alargue del ojo. Entonces los colores van a ir mucho más concentrados en la esquina externa, difuminándose hacia adentro. De ser necesario cambio por una brocha de difuminación limpia, sin producto, para difuminar esos bordes. Ahora voy a utilizar una brocha así pequeña de precisión, que también es de difuminación. Voy a cambiar de color al Dark Horse y voy a aplicarlo igual formando una V en esta esquina externa. Una vez cerca de las pestañas y me voy metiendo con esto un poco hacia el pliegue. Ahora vamos a cambiar a la brocha anterior con la que difuminamos el color Smog. Y vamos a ir haciendo que se pierdan los bordes de cualquier otro color. Ahora voy a utilizar una brocha así pequeña angular para delinear con la sombra negra que tiene esta paleta, el color Creep. en la línea de las pestañas superiores e inferiores. Esto es para empezar a marcar el ojo, tener esa definición y luego voy a ir difuminando para lograr este efecto. Luego voy a tomar una brocha pequeña de sombras de ojos así como esta, para ir creando la difuminación con el negro en la línea de las pestañas superiores. Aplico el color y con la brocha de precisión que utilizamos antes y un poco de Dark Horse en esa brocha voy a ir creando ese ahumado de la esquina externa que va a dar ese alargue del ojo. La clave de esto es ir jugando con las brochas para obtener el difuminado perfecto. Ahora de la paleta Reveal voy a utilizar el color más claro, mate y lo voy a aplicar para iluminar debajo de la ceja. Voy a utilizar un color mucho más claro en esta parte pero que sea mate de preferencia. Ahora con la misma brocha pequeña voy a utilizar Dark Horse para difuminar ese negro que puse en la línea de las pestañas inferiores. De la paleta Reveal voy a tomar el color claro o plateado que es un escarchado y voy a aplicarlo en el lagrimal. Ahora voy a tomar un delineador Nude para la línea de agua. No estoy utilizando el negro en esta ocasión porque el negro haría que mis ojos se vean un poco más cerrados como hemos creado esa forma más alargada. En la parte superior estoy utilizando un delineador de estos de Plumon. Este es Liquid Eyeliner de Avon y solo muy cerca de las pestañas voy a hacer una mayor definición. Ahora voy a rezar mis pestañas para aplicar la máscara. Y la máscara de pestañas que estoy utilizando es la de Maybelline de Fossys. Antes de aplicar la máscara de pestañas inferiores voy a corregir la ojera para que luego no sea difícil. Y estoy utilizando un color medio salmón, naranja de mi paleta Eclipse de Costal Sense para neutralizar esta ojera, la más azul. Y un poco hacia esta venita verde que a veces aparece. Y lo difumino con una brocha de corrector. Tipo de estos de lengüita de gato. Luego de haber corregido eso voy a utilizar mi corrector Maybelline para la ojera y empezar a iluminar mi pómulo. Con la misma brocha trato de alcanzar los bordes de todo el maquillaje que hice para definir un poco. Y en este momento podemos ver si es que tenemos los ojos iguales. Y seguimos con la máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Y ahora voy a utilizar mis pestañas de Ardell. Estas son las individuales. Las que vienen así Duralash y solo vienen cortas. Solo utilizo cortas. Como ven en este ojo solo en la esquina externa. Es simplemente para darle esa ilusión de más alargue y más definición a la esquina. Pueden utilizar unas de banda o unas mucho más tupidas y dramáticas. Pero estas son las que a veces hacen el truco para algo mucho más útil. Aplicar estas pestañas no es difícil. Solamente tomamos la pestaña con nuestra pinza. Un poco de pega en algún lado. Yo lo utilizo en el reverso de mi mano. Y aplicamos una gotita en la base de la pestaña. Un ratito. Que se haga un poco más pegajosa esa pega. Y de estas voy a aplicar solo cuatro en la esquina externa. No hay que preocuparse por esos puntitos de goma porque se secaron transparentes. Y con eso hemos terminado los ojos. Como vieron al inicio del video ya estaba yo puesta mi base de maquillaje. Y para eso estuve utilizando la de Oriflame, la Everlasting y un poco de la Stila Uder Double Wear. Y también ya corregí un poco mis granitos y las ojeras. Ahora voy a seguir con mi mismo corrector Maybelline Fit Me. Para utilizarlo, para corregir un poco estas rojeces que tengo alrededor de la nariz. Dar un poco de luz arriba de mi labio. En esta parte de aquí, en el puente de la nariz. En esta parte de aquí. Y por los granitos que tengo aquí no puedo hacer nada porque me los toqué y como ven están peores. Ahora voy a sellar todo lo que me puse con polvo translúcido. Este es el de Rimmel, el Stay Matte en el color 001. Ahora voy a contornear el rostro. Para eso estoy utilizando mi bronceador de Oriflame y mi brocha de contorno. Y voy a aplicarlo en el borde del rostro. Primero en la frente donde naturalmente me quemaría el sol. Ahora voy a definir el pómulo. Y definir un poco la mandíbula. Cambio de brocha a una de estas, tipo blush. Y con el mismo bronzer voy a difuminarlo hacia las mejillas. Esto es simplemente para broncear un poco el rostro. Porque como voy a estar utilizando un labio rojo y bastante marcado. Es mejor que tenga un poco de color para que no me vea muy pálido. Para tener una línea más definida voy a utilizar una sombra marrón mezclada con el bronce. Y voy a hacer una marcación aún más intensa. Sirve a ser boquita de pescado. Ahora voy a pasar a los labios antes de pasar al blush. Para eso estoy utilizando mi labial Lip Impact de Oriflame en el color Electric Red. Este es un labial de larga duración y muy pigmentado. Lo recomiendo. Cualquier rojo así bien festivo está bien. Voy a utilizarlo con una brocha pequeña para crear la definición. Como delineando la boca. Tengo que verme en un espejo. Y no puedo hablar mientras hago esto. Una vez que ya tenemos así como que todo lleno. Voy a aplicar esto enfocándome más en el centro. Y luego voy a cambiar de color a otro de estos mismos labiales. Solo que este es en el color Intense Cherry. Que es un poco más profundo. Pero igual es rojo. Y con esto voy a dar un poco de dimensión a la boca. Porque lo voy a utilizar más en las esquinas y en el borde. Y lo que hago es difuminarlo con ese otro color. ¡Listo! Para finalizar voy a aplicar el blush. En la parte de aquí de las manzanas. Lo que estoy utilizando ahora como blush. Son unas perlas bronceadoras de Oriflame. En el color Natural Peach. Con una pequeña brocha. Así que este es el resultado final. Así que espero que te haya gustado. Si es que te gustó dale like. Y no olvides de suscribirte. Y seguirme en todas mis redes sociales. Así mismo en la descripción de abajo. Te dejo todos los productos que he utilizado ahora. Y conmigo será. ¡Hasta la próxima! Si es que tus brotes están en la parte donde va el blush. Es mejor evitar cualquier blush que tenga partículas brillantes. Yo por suerte mis brotes están... Y ya está. Y ya está.